Rescatando tradiciones. Estuvimos en las medialunas de Millagüe, Hidagüe, rescatando tradiciones. Nos entristece ver dos medialunas en el suelo, como son las de Millagüe y como también las de Hidagüe. Esta última un poquito más mejorada, pero pérdidas tremendas en nuestra cultura criolla, en nuestra razón de ser huaso, de ser chileno, de ser nacido en esta tierra de corraleros, como es la tierra de Hidagüe. Con los grandes premios del criadero Hidagüe, grandes premios en la FISA, el mejor criadero de Chile, estuvo aquí en San Vicente de Tahuatahua, estuvo en la tierra de corraleros, estuvo en Hidagüe, Millagüe, otra comunidad vecina, Los Contreiras. En fin, toda una gran familia huasa corralera de tradiciones hoy día, que se ve sobrepasada por la poca ayuda del municipio San Bicentano. Vamos a conversar con ellos, junto a Eduardo Maturana y también junto a Marcelo Canales, otro corralero, nieto del gran huaso Canales, que ya está descansando en paz. Bueno, la historia de mi papá empieza de Tunca al Medio, se va a la hacienda de Millagüe. Y en Millagüe estuvo unos años trabajando y de ahí llegó a San Vicente, Tahuatahua, a la propiedad de la Quinta Aguirre. Y ahí empezó a trabajar como administrador mi papá. Y de ahí vienen las generaciones, mis hermanos, todos. Yo nací en Tunca, llegué a Millagüe con ellos y después llegué aquí a San Vicente con la edad de siete años, por ahí más. Yo siempre me gustó de niño, lloraba porque no me mandaban 30 caballos y cosas por el estilo. A mí mi abuelo me regaló un caballo. Y bueno, y de ahí yo toda mi vida. Si yo hoy día no tengo un caballo, estoy malo. Es una forma de vida. Claro, la forma de vivir mía yo tengo que vivir al lado de un caballo. Y también está su hija. Sí, mi hija también. Es cualquiera. También. Es la reina de las cuecas, de su baile, el conjunto pulcónico que tiene allá. O sea, la savia del hueso canal está impregnada en su familia. Sí. En sus hijos. La tercera generación. Claro. Marcelo. Marcelo. ¿Su hijo que falleció? El hombre que se partió los dejo. También los mismos caballos. Sí. ¿Corre con usted? Sí. ¿Ahora corre con Marcelo? Ahora estamos corriendo con Marcelo, haciendo otros jinetes. ¿Cuesta esto? Cuesta. Cuesta mucho. Muchas cosas, mucho tiempo. Enseñar a los chiquillos. No insultarlos. Tratar de acarrearlos. Bueno, yo tengo la virtud que... Vivo rodeado a cabros jóvenes. Y usted me verá siempre. Para mí, un hombre de edad, usted me ha visto correr con un recorrido. Con las personas que he corrido. Con los chiquillos jóvenes también. Nunca los he agotado. Prefiero quedar de pie yo y pasarlo porque ellos sean. O sea, porque yo cuando abro la boca se me llena de amistad y me ayudan. Y si no fuera así, fuera un hombre terco, no tendría la voluntad que tiene los chiquillos usted, que es la presión que tenemos aquí. Estamos juntos, echando la talla, en la situación que estamos. Pero hay una cosa clara. Aquí respiramos aire corralero. Este es el campo de don Fernando. Esta es la propiedad de don Fernando. Aquí llegué yo. Me vine a Santiago, llegué acá, estoy trabajando con don Jorge Catán. Y siempre como administrador y con los caballitos en las piernas. Y de ahí se acabó la pega acá y entré a trabajar colectivo. Y de repente don Fernando me dijo, Luchito, me dijo, ¿qué está haciendo? Trabajando colectivo. Tiene tiempo para que ensille un par de caballos. Para que salgamos a correr los hombres. Claro que tengo tiempo, si no me lo hago. De ahí ya esto pasa ya hace 8 o 9 años ya que estoy por aquí. Conociéndolo a usted en la agrupación con don Fernando Larreira cuando empezó la, hicieron la, la comunal. Entonces de ahí yo estoy por aquí haciendo, y corriendo con don Feña. Ahora lamentablemente el hombre ya se le vino el tiempo encima. Oiga, pero ¿sabes qué? Yo he conversado con Marcelo, que es con Quiro Carreño. Y nosotros nos sentimos frustrados. Porque este alcalde nos quitó beneficio. En vez de entregarnos beneficio al mundo de Guasa. Correcto. Acuérdense que tenía una subvención municipal. Nos quitó la subvención. Sí. Para poderle dar proyectos y mejor vía a los Guasa. Y lo dejó botado. Sí, lo dejó botado. De todas maneras. Tenemos media luna en el suelo. De Yahweh. Pero en el suelo. Y Daweh. Pero en el suelo. El Valle. Desapareció. Desapareció. La luna particular de Juan Pablo, no sé qué edición está. Tuca abajo murió. Murió. Pero si no hay cooperación de la autoridad, estamos fritos. Estamos mal. Si no detenimos la cooperación. Todo lo que se ha hecho, se ha hecho casi más puertas al bolsillo. Y cooperación de la gente. ¿Cree usted que el Guaso de esta, usted y varios compañeros más, piensa que somos Guaso, usted se cree Guaso de fondo? No. Un Guaso, Guaso, lo que pertenecimos a ser Guaso nomás. O sea, habría dos niveles de Guaso o un puro nivel de Guaso. Yo creo que el Guaso es uno solo nomás. El Guaso, para mí, que es uno solo nomás. Pues no, no. Sea, sea, sea rico, sea pobre, pero el Guaso, Guaso no es. Luchito Canales, también nos habló de lo que realmente es el Guaso. El hombre que el endón de su animal, de su caballo, de su vacuno, de su perro. En fin, un Guaso bien nacido es Guaso de verdad. Hombre de a caballo es el Guaso. Y así es, pues, junto a Luis Canales, hijo de Omar Canales, que en paz descanse, que está en la medeluna celestial. Él sigue trabajando caballos, sigue haciendo jinetes, sigue trabajando caballos nuevos. En esta tierra, Guasa por excelencia. En esta propiedad de los Larenas, de Pepe Larena y Fernando Larenas. Lo dejamos ya en la despedida, junto a su cabalgadura. Tenemos, tenemos nuestra crianza de ganado, las vacas, quieren donas que tenemos, la pituca, la menta pituca. Ahí está con dos terneritos a cuesta. Presta su servicio a la leche, ahora prestar su servicio va a estar dos caballitos. Y para que los cabros estrenen y vayan practicando. Ya, pues, vamos al topeo. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, también conversamos con el hijo del Luchito Canales, nieto del Guaso Canales, Marcelo Canales. Nos cuenta, realmente, cuándo nace al mundo Guaso Corralero y cómo llega a subirse al río de un caballo y a seguir nuestras tradiciones. Bueno, la verdad, Eduardo, es que desde infancia, como ha sido parte de mi candidatura, he sido nacido y criado en un mundo Corralero vaso, el cual me ha entregado hartas satisfacciones porque no hay nada más lindo que estar viviendo o disfrutando de lo que a uno le gusta. Y más cuando uno lo trae en la sangre, o sea, viene intrínseco en cada uno de nosotros y es parte del ADN. Entonces, el poder disfrutar todos los días o los fines de semana, en mi caso, venir acá al picadero de mi padre y estar acá disfrutando de estos hermosos ejemplares, es gratificante para nosotros y es algo que nos gustaría que se siguiera repitiendo en todas las generaciones que puedan venir más adelante. Bueno, también, Marcelo, nos cuenta cómo lo hacen ellos para poder trabajar en pandemia, trabajar en restricciones sanitarias, nuestro deporte criollo. ¿Cómo lo hacen? Y también sin media luna, cercana, sin mundo Corralero que hoy día podrían vivir dentro de nuestros vecinos. Bueno, lo primordial es que seguimos tan activos como siempre, o sea, a lo mejor pueden faltar media luna, pueden faltar situaciones donde poder practicar nuestro deporte y nuestra tradición. Más que deporte, más nuestra tradición, donde lo podemos practicar, pero siempre hay un lugar, siempre con esfuerzo, con empeño y empuje de diferentes asociaciones, de diferentes clubes de rodeo. Aquí en San Vicente tenemos un club comunal rural, el cual cada vez está tratando de rescatar estas nuevas, estas tradiciones y está tratando de inculcar a nuevos jóvenes este mismo amor y la pasión por el campo y la pasión que son los caballos chilenos, lo que significa el rodeo. El rodeo hoy es una actividad económica, si no me equivoco, la segunda más importante en el deporte chileno. No hay ninguna otra actividad económica tan importante después del fútbol como el rodeo. Entonces, el mirarlo o aquellas visiones que hay o existen en contra de esto, lamentablemente nosotros nos preocupan, porque en definitiva con esto nosotros hay una movilidad económica tremenda detrás de toda esta actividad. Los guasos, los artesanos, los productores agrícolas, la gente que siembra fardos en la temporada de siembra, la gente que es encargada del ganado. Entonces, hay una actividad económica tremenda detrás de esto y que deberíamos rescatar. También invitamos a Marcelo a poder ir al rescate de nuestras tradiciones, con nuestras semelunas antiguísimas, imagínense, allá en Millagüe, en Hidagüe, en la tierra de Corraleros, con el criero más grande de Chile entonces, de don Alberto de Chenique. En fin, con grandes hombres arregladores que pasaron por esas tierras hiragüinas, millagüinas, así que vamos a ir y vamos a ir con Eduardo Maturana y con Marcelo Canales, nieto del Guaso Canales, a rescatar nuestras tradiciones. Bueno, rescatar estos valores es una situación que deberíamos hacer. Tenemos mucho valor como gente de campo y guasa. Las primeras medialunas estuvieron por esos sectores, Millagüe, Hidagüe, y yo creo que es importante rescatar esta historia, es importante rescatar quiénes fueron los creadores, quiénes fueron los que difundieron esta actividad en nuestra zona, y ningún problema. Hoy día vamos a estar haciendo ese trabajo, vamos a estar compartiendo con diferentes personas para poder recordar lo que era antaño y cómo estamos hoy día en la actualidad, y qué es lo que queremos y lo que deseamos en los próximos gobiernos comunales. Porque San Vicente necesita un cambio, voy contigo caminando hacia el futuro. Querida familia corralera de nuestra región acá, nuestra zona, Hidagüina, Millagüina, Patagüina, Los Mayos, les invito a todos a votar por nuestro futuro alcalde, Guido Carreño, y su equipo que se encuentra acá conmigo, don Marcelo Canales, para que nuestras tradiciones vuelvan a tener el apoyo que hemos tenido anteriormente, y ojalá que sea doble. Por eso los invito a votar por ellos, para que tengamos una futura alcaldía que apoye nuestras tradiciones y nuestro deporte.